Muy bien, volvemos con más de la mañana del 4 y es un placer recibir aquí en nuestro estudio a la profe Mariel Zadir. Vamos a hablar en el día de hoy de por qué es importante activar nuestro cuerpo, hacer actividad física, deporte también, por qué no, para nuestro bienestar, para nuestra salud en general y para mejorarle. General, ¿cómo andás Mari? Bienvenida. Hola Ceci, buen día. ¿Todo bien? Todo lindo, gracias a Dios. Me alegro. Bueno, ¿por qué es importante pensar en que hay que activar una actividad física para nuestro bienestar en general? Bueno, ahora estamos transcurriendo todos. Siempre la actividad física fue vital en la vida del ser humano, pero muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y bueno, hacemos todo menos actividad física o deporte. Y ahora estos momentos que estamos transcurriendo, así como fue la pandemia, ahora el dengue, nos vuelven a recordar la importancia de hacer actividad física. Así que es un pilar vital junto con el descanso, junto con una buena alimentación. Una buena alimentación no es hacer dieta como te dicen los mismos nutricionistas, es alimentarse, tratar de alimentarse sanamente para estar más activo, para estar más despierto. Y acá entra el juego la actividad física que más nos guste, ¿no? Algo que nos haga bien. Claro, que además nos permite llevar la rutina y volver, ¿no? Porque muchas veces se ve estas situaciones en que alguien empieza o estás motivado y todo, pero eso no dura, ¿no? ¿Cuáles son los factores o cómo es hacer una elección correcta de lo que voy a hacer de actividad física, Mari? Bueno, quizás para los padres, te debe pasar con los chiquis en casa, que vos ves a tus hijos y vos ya sabes más o menos, ¿no? Que le gusta. Ay, sí. Entonces vos decís, ay, le gusta esto, le gusta más esto, menos esto. Entonces es importante que los padres de niños, porque nosotros alguna vez fuimos niños, que nos vayan orientando, cuando seamos adultos va a ser mucho más fácil tomar una elección, si nuestros padres nos orientaron, quizás te gusta más bailar, te gusta más entrenar, la gimnasia artística, el vole y el básquet, la natación, uno se va orientando. Y en el caso que no estén, porque hay personas que me dicen, no me gusta la actividad física, no quiero hacer, me cuesta, no la disfruto, probar. Probar con salir a caminar, probar con ir con alguien a conocer alguna otra actividad, puede ser alguna como baile, que es bastante divertida como para arrancar, no a rotarse, por ejemplo, directamente, no sé, musculación funcional, cuando es una persona que no le gusta entrenar, no le gusta hacer actividad física, porque desconoce. Porque una vez, yo les apuesto que cuando empiecen a conocer el mundo del deporte y la actividad física, lo van a amar, porque van a conocer mucha gente, se van a sentir mejor, y no solamente lo físico, que vos decís, me quiero ver mejor, se van a sentir mejor, van a ser nuevos amigos, la vida cambia mucho. Así que una buena forma de elegir una actividad es probando. Probando. Probando, ir, probar, primero darse el tiempo, la voluntad de, bueno, hoy voy a probar. Anda a probar. Mirá, ¿y cuánto es la duración de una actividad para que sea efectiva? Te lo pregunto porque eso, viste, que va cambiando según lo que uno elija o según lo que uno vea que pueda llegar a ser, ¿no? Hay actividades que, por ejemplo, te llevan una hora y media, que eso también es mucho tiempo, digamos, ahora que en la vida, si tenés hijos o hijas, si tenés trabajo y todo, una hora y media, una actividad física es como, es mucho tiempo, ¿no? Pero hay actividades que, por ejemplo, duran 40 minutos, 50 minutos, porque quizás son más intensas, ¿qué sería lo ideal? Bueno, primero recordar que nosotros, todo tipo de entrenamiento es fisiología pura. Nuestro cuerpo se manifiesta con beneficios fisiológicos, en el sentido que vas a conciliar mejor el sueño, incrementas la densidad ósea, todo es, das un muy buen resultado a tu aparato locomotor. Entonces, si yo me planteo cuánto tiempo voy a entrenar, tengo que hablar de fisiología. Fisiológicamente, si yo voy y entreno 30 minutos, por ejemplo, yo voy a usar las reservas que tengo en mi cuerpo de glucógeno, ¿sí? Que es la energía con la que yo me muevo y quizás todo lo que yo vengo comiendo, vengo alimentándome, etc. No voy a utilizar las grasas. Acá hablamos de sistemas energéticos. Entonces voy a utilizar, voy a utilizar mi ATP. Una parte de... Claro, voy a utilizar mi ATP, que son moléculas energéticas con las que yo puedo hacer, por ejemplo, levantamiento olímpico o potencia, algo de muy corta duración. Y después, y en el tiempo es muy corta duración, así que estás dentro de la media hora. Siete, ocho minutos, seguimos entrenando. Media hora entras al sistema glucolítico, donde vos ahí usás justamente tu glucosa. 30 minutos. Entonces voy a decir, bueno, me tengo que ir 40 minutos, seguir utilizando este mismo sistema. El oxidativo, cuando oxidamos las grasas, es de 40 a 45 minutos para arriba. Ah, mirá. Entonces ahí es cuando vos estás usando las grasas. Pero es un montón, ¿no? Ahí es cuando vos usás las grasas. Entonces, por eso siempre hay que hacer el aeróbico. Dato, eh, dato que aportamos acá. Siempre hay que hacer el aeróbico al final. Porque vos antes, hay personas que entran en calores en bicicleta, corren, antes, y tienen que hacerlo al final. Al principio, todos los trabajos específicos, trabajos localizados, porque estoy utilizando mi glucógeno, mi energía, mi reserva energética. Y después de los 40, 45 minutos, cuando ya paso al sistema oxidativo, a oxidar las grasas, ahí recién hacen un aeróbico de 30 minutos. Ideal, un aeróbico constante para poder usar las reservas energéticas. No a toda velocidad. Y más allá de lo físico, ¿qué pasa con nuestra salud mental cuando tenemos el hábito de hacer actividad física, ¿no? Obviamente, esta cuestión que se da inconsciente, que no lo pensamos, pero que hay algo en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que se siente, que se vibra, ¿no? Fisiológicamente, está esa frase que no puedo dejar el gimnasio, o extraño ir al gimnasio, y los que nunca fueron al gimnasio te miran como diciendo, ¿qué le pasa? No entienden. Bien, sucede que fisiológicamente el cuerpo busca tener esos beneficios, busca tener ese placer que se genera cuando empezamos a segregar, entre otras hormonas, la endorfina, que es la hormona de la felicidad. Me da gracia porque lo mismo es el cuerpo por ahí con lo que nos da placer, pero no es tan bueno. Exacto. ¿No? Exacto. Muchas veces canalizamos en otras cosas, malos hábitos, incurrimos en alcohol, drogas, entonces... Cigarro. Exacto. Entonces son formas quizás de mirar por otro lado, ¿no? Buscar esos pequeños placeres, que ni siquiera son placeres a la larga, en otros lugares, en vez de quizás abocarnos a esto de la salud, que les va a dar vida, les va a dar una vida increíble, van a poder dormir mejor, van a conectar con su familia nuevamente, con sus amistades, con sus hijos, porque van a sentirse más felices. Claro. Y fisiológicamente el aparato locomotor va a mejorar, el equilibrio mejora, le incrementa los huesos, las articulaciones, las personas que tienen artrosis, osteoporosis, se incrementa la densidad ósea. Bien. Y nuestro sistema respiratorio, nuestro corazón, que es un músculo, también es mucho más fuerte. Así que es súper completo. Muchísimas gracias, Marí, por estar hoy aquí en la mañana del 4 con todas estas recomendaciones y nos volvemos a reencontrar ya la semana que viene. Gracias, Ceci, gracias por este espacio también, porque ahora que estamos atravesando el dengue es vital hacer actividad física. Bueno, la semana que viene hablamos de eso, ¿te parece? Total, dale. Gracias.